Me siento en el western Besada me hiciera la vida de lujuria Y yo con mis ganas flotando trenes Del gobierno Chetalene Pero yo también fui malo Me enamoré pero en mano Con mi barra de cubero en la mano Y mi banda en la cara Y mi rifle en la mano Siendo tan difícil profanar mi alma Me enamoré de su puta mirada Me gustó escuchar sus dramas Ella tira si se trata Se ayuda, se defiende sola Pero a veces me pide ayuda Cuando quiere que la vaya a visitar a su cama Me siento en el western Pero espero que no cueste Metiéndole a la rima Voy de cuero de vaca Ropa fina es en fundo En menos de un segundo Con mis botas de cuero que nunca tienen arena Yo no me confundo Con ruedas atrás fichan en carruajes a nenas Como un shuriken se nota que son de oro 80 horas por mi cabeza Me siento en el western Me siento en el western Esa damisela vive de lujuria Y yo con mi gang explotando esos trenes Del gobierno Chete el nene Pero yo también fui malo Me enamoré pero de mano Con mi gorro en la mano Y mi banda en la cara Y mi rifle en la mano Siendo tan difícil profanar mi alma Me enamoré de su mirada No necesita ayuda Ella se defiende sola Salgo de la combi Fan Delone I feel like Rocky I sap Luces Me siguen renuevan Recuerdo ojo desde penumbras Verde esmeralda que me alumbra Quiere entender mi alma Y yo solo pienso en esas curvas Que a mi me deslumbran Gitana que me mira desde las sombras Y suspira tristeza Yo en mi palma traigo grandeza Me lo dijeron y se me me plasmo en la cabeza No tengo ataduras Pero si tembleques Solo versos puros Y el cuello de oro Quiero tener mucho hash 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 Hassel Flex Los reyes del trap 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 Planchas de penurias Planchas de penurias Planchas de penurias Planchas cual fax Sobre como teal drip Siempre caen lujurias Pero siempre sale a flote Remando entre brats El encuentro el paio learning Planchas de penurias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!